Entonces, como les iba diciendo, les voy a poner los ejercicios y ustedes me van a ir encontrando obviamente lo que les pido. Y ayer vimos cómo encontrar con las propiedades los diferentes ángulos que pueden intervenir dentro de un triángulo con sus diferentes propiedades. Entonces, hoy vamos a insertar una forma triangular. ¿Sí lo ven todos? Sí lo pueden ver. Ok. Vamos a llamarle. Esto vale 32 grados. Este ángulo mide 32 grados. Ok. Este va a ser B. Y X más 42. Va a valer más 42 grados. Vamos a buscarse por insertar el símbolo de grados. Una vez que nada. Yes. Y aquí. Este se va a llamar C. El lado C. que hay que encontrar el valor real de cada ángulo. Ok. Les tengo que encontrar el valor de los ángulos. Por un punto. ¿Quién se anima? ¿Están ahí? Ok. ¿Encuentran el valor de los tres ángulos? Bueno, creo que del ángulo A ya está. Falta del ángulo B. Dice. ¿Qué dice...? maritime. Quase. Y aquí tenemos, ... siύ estresaient... ... Y el valor de la empresa, y aquí tenemos número uno de casos. Y aquí tengo恋 import Hindi... ... Y en algún momento con nosotros Fußballa. ¿Ok? Mientras tanto, permítanme un segundito Ahí está, regreso ¿Ok? 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 ? ¿Ok? 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 Alfredo? ¿Ok? 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 Bueno, sumaste lo que se parece y lo que no? No, te va a quedar 2X es igual más 32 más 42, ¿cuánto da? 74, ¿no? Igual a 180. Cambio de lado, como hemos visto anteriormente, era que 2X es igual a 180 menos 74. 180 menos 74. 106. Este es igual, exactamente, 2X es igual a 106. X es igual, pasa dividiendo en 2 y me queda que 53, ¿no? Vamos. Sí, y eso hay que sustituir. Entonces, como este ángulo vale X y X vale 53, pues el lado C, el ángulo C vale 53. Se fijan a mi perrito por allá, pues, discúlpame. Y aquí, pues, sería sumar, como X vale 53, sumo 53, más los 42, y esto me da 95. Y listo. Y listo. Ya encontré los ángulos. Suman 32, más 53, más 95 me da 180. Así es como se resuelve este ejercicio. Muy bien. Punto extra para aquí el compañero. Gracias, Maxi. Eres de segundo G. Ok. Adam, te voy a poner más otro punto. Ok. ¿Queda claro eso, chavos? ¿Alguna duda? Sus cámaras, por favor. Al frente un segundo. No, no. Le prensa lo que sea su con el punto. ¡Dale! Lo que pasa aquí en el tema es el otro mundo. Pero ahora, pues, por favor. O sea, me parece que se espuma un arrocinador. No, no. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Ah, bueno, queda claro esto. Isis, Manuel, Emanuel, Manuel, otro Manuel Emilio. Ok. Michelle, tío. ¿Sí? ¿Sí viste cómo? Ya que pedías ecuaciones, pues ahí están ecuaciones. Ok. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Ah, eso está muy sencillo. Ok. Ok. Ok, voy a dejar de proyectar esto. Ok. 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 A ver, observan esta Igual por un punto extra Aguanta las dos rondas Adán, porfa Ya sabes, si nadie responde, respondes tú Y vale dos puntos para ti ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Y, Irán, a ver. Es el ángulo A, es 80, el C 80 y el B 20. Sí. Está apagado su micro. Gracias. ¿Cuánto van los ángulos otra vez, por favor? El A y C 80 y el B 20. Excelente. Muy bien. ¿Qué hizo Michelle? Este Irán, perdón. 4X más 4X más X, ya saben, álgebra, esto da 9X, igual a 180, porque los ángulos internos suman 180. Entonces, el 9 pasaría dividiendo al 180 y eso me da 20. Entonces, como ya sé que X vale 20, pues este valdría 20 y estos valdrían 4 veces 20, 80 y 80. ¿Ok? Muy bien, Irán. Te pongo tu punto también. Más 1. Ay, Irán, te has 4 puntos. ¿Se entiende, Michelle? ¿Sabes dónde estás inundando, Michelle? Ya lo vi. No. Next. Aguántame una ronda más, Adam, y aguántame otra ronda más. Una ronda, dos rondas, este, Irán, por favor. Aguántame una ronda más, Adam, y aguántame otra ronda más, Adam, y aguántame otra ronda más. ¡Adiós! Gracias. Perla. El ángulo A vale 117 y el ángulo C, 63. Ok, ángulo A. ¿Cómo lo hiciste? Hice la ecuación y me dio X, 39, y ya sustituí en 13. ¿Pero qué planteaste en la ecuación? Puse 3X más 2X menos 15, si va a la 180. Está mal. ¿Está mal? Sí. Te falta, te falta algo. Ve bien el triángulo, te falta algo. No, más bien, pero te falta algo más. ¡Gracias! 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 233 y el C es 27. Ok, pero ¿cómo lo planteaste? Necesito saber cómo lo planteaste. Pues hice la ecuación, pero la compresión de mi compañera le puse el 90 del ángulo recto. Y nada más sustituí y X me dio que es 21 y el A dice que vale 3 veces X. Y el C dice que vale lo que 2 veces X menos 15. ¿Cuánto te dio el ángulo? ¿Cuánto te dio el ángulo? 23. ¿Y el C, perdón? ¿Cuánto te dio? 27. 27. Perfecto. 27. Tal cual lo dijo. ¿Me puedes decir tú no? ¿Eres Manuel Patricio? Sí, Manuel Patricio. Manuel Patricio. ¿Apellido? 10, mezquita. Ah, eres 10, mezquita. Hoy digo, he empezado por ahí. Más uno, ok. Perfecto. Bueno, así empiezan a hacer los ejercicios. Vamos a resolver dos más. Esta. Puedes decir tú, Michelle, lo estás sufriendo, pero con gusto. Tranquila. Ya envié la buena todavía. Esto no es nada. Esto no es nada. Esto no es nada. Esto no es nada. LLEGOS DE LA telescopes también. Está governor de laerkなんか ope en ese momento. Gracias. 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 Alejandra, Margarita, a ver. El ángulo E sería 90, el ángulo C 53 y el ángulo D 37. Depende de ver. ¿Cuánto da el ángulo C? 53. Ok. ¿Y el otro, el D? 37. Muy bien. Efectivamente, como dijo Perla, los valores que ya mencionó, se obtiene sumando 90 porque ese es ángulo recto, por definición yo sé que esto ya tiene un ángulo, el ángulo recto vale 90 grados, entonces yo ya sé que aquí hay 90, más esto, más esto, le igualo a 180, despejo X y encuentro el valor de X y al final solamente sustituyo el valor, que es 14 por 2 más 25, 14 por 3, lo que me da menos 5. Ok. Excelente. Eres, apellido, por favor, Trejo. Trejo Herrera. Herrera. Un punto. Último. ¿Vas, Michelle? Recuerden que las clases están grabadas, la pueden ver en otro momento también. Fijan, todos los ejercicios del día de hoy se resuelven como el primero. Gracias. 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 Una pregunta. Antes de empezar. Y hacer el chistoso. Puede dar de cinco planteles. En esta parte. Sí. ¿Cuánto vale el ángulo C? la medión. C me dio 51.6. El E. El E me dio 36.4 ¿Qué? D No, 56, perdón, es que me estoy confundiendo D 56.4, perdón Ok Ya no entiendo mi letra ¿Y D? D es 72 Excelente Muy bien ¿Queda claro? Perla, Manuel, Irán Michelle Alejandra Todos los Emilios Sí, todo es claro Silvana, Julián Está todo claro, maestro Perfecto, muchachos Maestro, ¿entonces se puede manejar con punto decimal? Sí, claro, ¿se puede manejar con punto decimal? No hay ningún problema Es complicada la cosa Pero sí se puede Muy bien, Paola, muy bien Silvana, Paola Silvana Ok Entonces, pues vamos a pasar a lo siguiente Voy a dejar de presentar esto Michelle ya ¿Se quiere morir? Ok Voy a buscar lo que nos queda por ver ¿Se tiene el colorado? Sí, sí se tiene el colorado ¿Qué tipo de ¿Se puede manejar de encontrar lo alto? ¿Se puede manejar de am Carlos? the Bien ¿Se puede manejar? Voy a buscar lo Gracias. ¿Qué les parece si vemos la primera hada? ¿Qué les parece? ¿Qué pasó, Fabio? ¿Pero para cuándo sería? Ah, lo veríamos en la siguiente clase. ¿La siguiente clase? Sí, porque como... No sé los demás, pero yo todavía me falta terminar dos tareas. Y agregar una tercera, pues ya sería muy bien para ese día. Ok. Sí, quedaría para la siguiente clase, la siguiente sesión... Bueno, aquí tenemos Clarm el viernes. Entonces, ¿qué daría para el jueves? No, ¿cuánto tenemos que dar otra vez? Para el próximo lunes. De 1 a 1.50. Ok. Apúntalo, anótalo. Hada número 1. El lunes de 1 a 1.50. ¿Sí, Michelle? Estás distraída, ya te acaba de cachar. Diana, Estela. Mi mente está colapsando ahorita. No va a ser. Diana, Estela, Luis Fernando, Julián, Patricio. ¿Apuntado? ¿Rafael? Sí, apuntado. Excelente. Bueno. Entonces. Vamos a ver ahora. Pongan ahí. O sea, lo que ya vimos fue el Hada número 1. ¿Ok? O sea, todo lo que es el tema del Hada 1 ya lo vimos. Es lo que acabamos de ver hoy. El lunes tenemos su primera actividad de esto. El viernes que... Este viernes, en dos días, les dejo, como siempre, en Classroom, una pequeña actividad. Resuelven y se acabó. Entonces. Vamos a... Pongan ahí. Hada número 2. ¿Ok? Vamos a ver. Triángulo, rectángulo. Y razones trigonométricas. Me arrepiente la pregunta, por favor. Vamos a empezar. Pongan ahí Hada número 2. Pongan de título, triángulo, rectángulo y funciones trigonométricas. Vamos a trabajar con un material que me pasaron. Y estén... Es de... Sí, puedo decir que me pasaron. Con permiso, obviamente. Pero sí. Vamos a empezar a verlo. ¿Me avisan cuando puedan verlo? Ya se ve, profe. Perfecto. Entonces, en... Primero vamos con los elementos de un triángulo rectángulo. ¿Ok? El ángulo rectángulo tiene un ángulo recto, el cual mide 90 grados. Tiene ángulos agudos. Son los otros dos ángulos internos. Cada uno mide menos de 90 grados. En este dibujito que aparece acá, el ángulo de 90 grados vendría siendo C. ¿Ok? Y los otros dos ángulos, que es lo que dice acá. Ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Este... No sé. ¿Michel? Los que miden menos de 90 grados. Perfecto. Está fácil. Irán solo se ríe. ¿Estaba en el mismo salón? Sí, ¿verdad? Ok. Hipotenusa. Es el lado mayor que se opone al ángulo recto. Si este es el ángulo recto, es el ángulo con mayor... O sea, el ángulo más grande dentro del triángulo rectángulo. Por propiedad, ya vimos que el lado opuesto también tiene que ser el más grande. Si este ángulo es el más grande, pues ese tiene que ser el lado más grande. El lado opuesto. Lo vimos en una de las propiedades. No me acuerdo si la anterior o la anterior clase. ¿Ok? Pero ya lo vimos. Y los catetos son los lados de menor longitud en un triángulo rectángulo. O sea, este de aquí y este de aquí. Los adyacentes. Los lados serían los lados adyacentes al ángulo recto. ¿Ok? ¿Quiere alguna duda de cómo está estructurado esto? ¿Alguien ya había escuchado esas palabras? Cateto. Hipotenusa. Ángulo recto. ¿Veis? Sí, es Michelle. Bien, bien. Ya. Excelente, Silvana. Muy bien. Aquí nos hacen unas preguntas. Vamos a trabajarlo de esta manera. Como si resolviéramos este PDF. ¿A cuánto equivale la suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo? ¿Quién la responde? Ya no voy a decir Michelle, se va a molestar. Vamos en general. ¿A cuánto equivale la suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo? ¿Cienta ochenta? No, 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 no. ¿Cómo ciento ochenta? Noventa. ¿Noventa o no? Noventa. Claro, claro. Si el ángulo recto vale noventa y sabemos que todo esto vale ciento ochenta, la sumatoria de los dos ángulos agudos de ley tiene que sumar noventa. Para que noventa y noventa me den ciento ochenta. Muy bien. Si un triángulo tiene como medidas de sus lados cuatro, cinco y siete respectivamente, ¿es posible afirmar que la hipotenusa mide siete y los catetos miden cuatro y cinco centímetros respectivamente? Sí, no, porque la suma de los catetos es mayor que la hipotenusa, ¿no? Algo así. Ah, eso es el teorema de Pitágoras. Vas por ahí. Va por ahí el asunto. Pero lean esto. Si un triángulo tiene como medidas cuatro, cinco y siete, ¿es posible afirmar que la hipotenusa vale siete? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque dijo que la hipotenusa iba a ser el lado más largo. Efectivamente. Aquí está por definición. Es el lado mayor que supone el ángulo recto. Si el ángulo recto es este, entonces la hipotenusa tiene que ser esta. Si aquí, de entre estos tres lados, el lado más grande es siete, por definición tendría que ser la hipotenusa. Muy bien, Patricia. ¿En qué triángulos es posible aplicar el teorema de Pitágoras? ¿Y en qué consiste? En el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien se la sabe? Creo que eso se ve igual en, no en secundaria, pero sí se ve en primaria, creo. Pero, ¿alguien la recuerda más o menos? ¿Irán? Nada, ¿Irán? ¿Alejandra? ¿Luis Fernando? Esa que dice que la suma de los dos catetos es igual a la hipotenusa, ¿no? Ok, te falta una palabra. Esa altura por la hipotenusa, ¿no? No. La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. La raíz cuadrada de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, a la sumatoria de la raíz cuadrada de los catetos. Ok. No se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Ya fijaron que ya nos habíamos pasado. Este...